Yes Bueno Puto motores, motos, motos, motos Motocicleta Puter O cosa con dos Se mueve Estimulando Yeap No, no! No, no! pero no me logramos no me logramos no, no me logramos leggete dentro, yo muero, es normal que no puede hacer no, no me logramos logramos arriba ¡Suscríbete! ¿Qué son normales? Me pongo a hacer el subir y bajar y se quedan ahí quietos. ¡Enemy movement sighted! ¡Do not let them escape! ¡Fire in the hall! 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 ¡Nomita! ¡Flaughing! ¡Firen en hall! ¡Firen en hall! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! hablando polifemo mamma mia number one bueno polifemo va a rayatico gigante yes ok cort no 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 mission successful all enemies have been eliminated yes yes enemy movement sighted do not let them escape no fire in the hall fire 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 yes yes el CSR 3-3, vale, vale arriba ok canta, canta minuto mission failed the enemy was able to escape nooo enemy movement sighted do not let them escape fire in the hole oh my god oh my god enemy contact get out of the house get out of the house hey guys help if you wanted to hit me, I was shot oh shit so ping oh my god oh my god fuck off mission successful all enemies have been eliminated copy so i wrote it the other one the other one the other one the other one no don't let them escape no no ok he's 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 oh shit sorry h no 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 nice ee hi bye vg ¿Qué es lo que pasa con el helicóptero? ¡Felme, ¡Felme! ¡No! ¡No! ¡No va en culo! ¡No va en culo! ¡No va en culo! ¡No va! ¡No va! ¡No va en culo! ¡No va en culo! ¡Está lagando ahí! ¡Selo... la 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 uno arriva elicottero Ponte Yo lo he hecho Bella No Nice Cover me, reloading No!ンボ No! ¡CAMPE! No! ¡CAMPE! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. otra vez WINDOW WINDOW Nice y asistir oop 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 nice ya raga fateli ultimo si vende un arma cual cosa vlov 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 vlaga vlov 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 nice ehhhhh top elicottero ancora ehhhhh 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde? ¡Suscríbete! ¡Cut! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cover me! ¡Verlo15! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! 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 ¡Estás bien! ¡Ok, vamos allá! ¡Esto es el segundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mission live. Establish contact with the heli and set the extraction point. Ah, hell no. Tango down. Envy come down. Tango down. Good cast it out. Golly, legend. Oh my God. Oh my God. But if we're all behind, what do you say? Okay, okay. Put the arrows. Put the arrows. Let's go. Go bush. Go go go. Yes. Fire. Fire in the hole. Contact. Detto. Detto. Uno sopra il tetto. Nice. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!